Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Hola Bueno, también va a jugar mi sobrino Santiago Daniel Hola No sé si se escuche Pero bueno A ver, vamos a empezar reiniciando esto Quítate, quítate Quítate, quítate Mira Acabo de iniciar Una fugatita Un fugatito para bebé Para que una fugata Cállate Guau, me dió un río ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es eso? No sé, pero Bueno, no sé qué te dan con esto, pero Déjame ya Déjame, déjame, déjame Déjame No pasa ¿Cómo estás aquí? Voy, voy, vamos Perdón, perdón Vamos a mover el roь rij Roger Quítate Os caras Abramos Rong 10 12 El roi Ambos Marta Es Raúl Alejandra Real Contas Que ٹ Craig Un día le hicimos una robra más, ¿te lo harían? Sí, gente. Y luego este... ¿Y cómo te llamó? Te lo hiciste con la venta, yo nunca... ¿Y ni salió? No, 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 no. Te volo como ya, 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 ya. ¿Vosian los cuantos tragos? Amigozu, Dios. ¿Qué va a gustar? La verdad sí. ¡Qué maquitos! ¡Oye! Vamos a iniciar esta partida chicos A ver como nos va A ver vamos a iniciar esta partida A ver como nos va Y no me importa si me tienen El liste de amigos de Free Fire Me llamo Y este X5 Lo pueden buscar Se llama Papi quien sabe Pero lo pueden buscar Y ahora tiene dos Bueno Un, dos, tres A ver vamos a ver como nos va En esta partida ¿Dónde vas a caer? Que tal como nos va a caer? Ya voy. Ya voy. Ay, Dios mío. Vaya amigos. Está haciendo un video. ¿Está haciendo un video? ¿Con quién? Como tu valedor. ¡Hola! Es que aquí ando esperando a mis hermanas. Es que no sé qué. No. Sí. 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 Sí.